Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer una oración Gracias por ver el video 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 eso llévate todo lo que está impidiendo influir de tu Espíritu Santo, todo espíritu de sueño, todo espíritu de cansancio, todo espíritu que estorba las mentes en el nombre de Jesús. Tu sangre tiene poder, poderoso Dios, tu sangre tiene poder para llevarte toda contienda, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que estorbe, Señor, en nuestras vidas, Padres, en el nombre de Jesús, lo atamos, lo amarramos y lo echamos fuera de este lugar, fuera de este lugar, este lugar es santo, aquí no pertenece nada de lo que no es tuyo, Señor, hoy queremos ser libres para escuchar tu palabra, hoy queremos ser libres, Señor, para que tu Espíritu Santo se mueva con poder, en el nombre de Jesús, declaramos que hay libertad en nuestras vidas, Señor, declaramos, Señor, que todo eso se va, todo sueño se va, toda pereza se va, todo espíritu que ata los cuerpos, todo espíritu que ata los pies, las manos, Dios, en el nombre de Jesús, tu sangre tiene poder, Dios, tu Señor nos hace libres, lo declaramos en libertad, amén y amén. En el capítulo 14, seguimos, dice, hablando de lo que es el comandante, dice, José tuvo un encuentro con un ser celestial, le preguntó quién era y le dijo, más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora, ¿qué le quiso decir? Que era parte del ejército de Dios, amén. Dios era la cabeza de nuestro ejército y él pelea por nosotros. En Éxodo, ¿quién está conmigo? ¿Yo? Lo tenemos, ¿verdad? En Éxodo 14, 14. Éxodo 14, 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿sí? Esa tranquilidad que viene a ese parte de no sabemos de dónde, esa es la tranquilidad y la paz que viene del Señor, porque Él está peleando por nosotros. También, una parte del ejército son los ángeles, tenemos a Dios, al príncipe y vienen los ángeles, el ejército de Dios, que dice, Salmo 91, 11, que lo compartí el otro día en el Facebook, que dice, pues a sus ángeles mandarán cerca que te guarden en todos tus caminos. Entonces dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él manda ángeles para que nosotros nos trofecemos, para que Él nos cuide en cada una de nuestras decisiones y nos está cubriendo de, es parte del ejército, está Dios y están los ángeles. Y por tercero, viene nosotros. Nosotros somos parte de su ejército. Nosotros viene Dios, los ángeles y nosotros somos parte del ejército de Dios. En Lucas 10, 19, dice, he aquí o doy potestad, nos da autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No tenemos que tener miedo porque Él nos da la autoridad, nos da la autoridad sobre los poderes del enemigo. Dice en Santiago 4, 7, resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. En el libro de Efesios, el libro de Efesios también es un libro que, siempre estamos hablando de la armadura y lo que es la danza. Nosotros que estamos en el Ministerio de Ar, la armadura de Dios es como es importante para salir al campo de batalla. Entonces, le voy a compartir ese, en Efesios 6. Efesios 6. Se me fue el pedido. Efesios 6. Nos ponemos las armaduras del Señor. Nos cubrimos con esa armadura. Dice, este es el ejército. Esto, lo que yo nombré ahora, es el ejército de Dios. Ahora vamos a ver y a, les voy a comentar, el ejército del enemigo. En el mismo libro de Efesios, un párrafo antes, un versículo antes, perdón, en el 12 dice, por tanto, no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra el hermano, no tenemos lucha contra el marido, no tenemos lucha contra nuestros hijos, no tenemos lucha contra nuestros suegres. No tenemos lucha contra nuestros suegres. Y muestran los compañeros de trabajo. Si no, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra muestres espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Este es el versículo de Efesios completo. Por tanto, el ejército del diablo, el capitán, ¿quién es el diablo? Él es el ejército, él es el que manda el ejército del diablo. El ejército del diablo, Satanás, el ángel caído, en primera de Juan 5, 19, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios, pero los que están afuera, los que no conocemos, ellos sí están bajo el maligno. Bien. Yo estoy muy bien, ¿no? Aquí estoy todo el tiempo, bien, bien. Sigue del maligno, del maligno sigue, él es el jefe y como, si nos seguimos por lo que nos enseña Efesios, lo que yo estuve viendo del ejército del enemigo, que habla de los principados y potestades. Sigue el diablo, entonces sigue, ¿quién sigue abajo? Principados y potestades. Cuando hablamos de principados y potestades, hablamos de que son espíritus que andan en lugares estratégicos, espíritus que trabajan en nosotros mismos. Pero una persona cristiana, ¿puede tener esos espíritus? ¿A ustedes qué les parece? ¿Que sí, que no? A veces sí, porque hay espíritus que trabajan invisiblemente en nuestras vidas. Bueno, ahora vamos a ver uno de los espíritus que él llama como sus delegados. El enemigo manda a sus delegados ahí para... Y yo fui buscando una de las cosas que me sirvió allá, ya en el sexto cuando me dejaba antes, nos daba mucho lo que es el ambiente espiritual. Y a mí me sirvió eso. Y una de las cosas que pude usar con internet y en los cuadernos que vamos anotando, era el ejército del enemigo está compuesto primero por el espíritu Belzebú, que es el príncipe de los demonios. Él está encargado de llevar a la gente a la glotonería, también es idolatría y envidia. Él está encargado de la glotonería. Ah, con razones que se ha encargado. Yo le dije, ahora entiendo, Dios, me prendo tu espíritu Belzebú. Bueno, segundo, hasta luego, el culto al yo, a la validad, el amerezo. ¿Se ve que el espíritu estaba tocando ahí? Entiendo todo. Ahora me estoy hablando. Alibración 2. No estoy gorda, tengo a B.C.U. Tercero, Leviatán es la envidia. El Belial es el orgullo, la arrogancia. El quinto, Asmodeo, la lujuria, la que separa los matrimonios también. Sexto, Apolio, la guerra. El mamón, personalidad maligna de los bienes materiales. Persevor es la pereza. Estos son los principales hipotestades a quienes se refiere la Biblia. Para eso tenemos que guerrear. Yo estuve, en este tiempo, estuve hablando con mi hermana. Mi hermana le encanta todo esto. Y mi hermana la busca, y te lee libros. Este es uno de los libros que yo tengo, por ejemplo, uno de los libros que leí mucho, que era El como cerdos en la sala. Y este habla de lo que es la liberación en un cristián. Porque está bueno, se lo recomiendo, se lo quieren leer. Está bueno cuando tenemos cosas que tenemos que liberar y no sabemos cómo hacer. Cómo liberar, cómo empezar a... Primero, por nosotros. ¿Sí? Bien. Muchas de las oraciones son respondidas al... Hay que persistir hasta que llegue y guerrear hasta obtener lo que pedimos. Aunque duela, hay que confiar. Porque esos principados no van a querer y van a hacer lo imposible para que Dios... para que Dios no llegue la oración a nosotros. Eso es lo que dice Juanano. Eso van a hacer lo imposible. Esos espíritus van a hacer lo imposible para que la bendición de Dios no llegue. ¿Cómo qué? Como poniendo orgullo. Como poniendo arrogancia. Como poniendo guerra entre los hermanos. Como poniendo la pereza. Como poniendo el culto al yo, a la venida, a la envidia. Todo esto son espíritus que trabajamos muchas veces en nuestra vida y lamentablemente ministramos al Señor de esta manera. Y una de las cosas que Dios también ha hablado que tenemos que romper con esto. No podemos seguir sintiendo de esta manera. Yo una de las cosas que estamos hablando siempre es que cuando danzamos en este lugar lo hagamos libre, lo hagamos... Yo sé que a veces, ah, no soy santa y yo vengo con una oriola. No, porque hay un montón de veces fallamos. Pero es sentir, ponerme debajo de la presencia de Dios y ponerme debajo que Dios Dios va a perdonarme y yo que me estimo en la presencia del Señor. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Seguimos con el ejército de los hermanos. Tenemos el diablo, tenemos las principales y seguimos que lo que habla del especio nos habla de las muertes espirituales de este siglo de maldad en las regiones del este. ¿A quiénes se refieren con esas personas? Son las personas que hacen un trabajo pactado con el diablo. Eso. Se refieren a esas personas que hacen brujerías, que es el cristista. Esas personas trabajan. ¿A qué se refieren? Después vienen los demonios. Los demonios son espíritus que andan buscando un cuerpo por que habita. ¿Sí? Entonces, viene el enemigo, los principales espontestables, las regiones del este y los demonios. El objetivo principal del diablo es dividir. El nunca quiere que estemos de acuerdo nosotros para ministrar. El nunca quiere que estemos de acuerdo porque él trae ciertos conflictos en estas líneas. Como nosotros estamos en el grupo de la danza, trae conflictos en nosotros. Y a veces la quiero dar un de los pelos, pero bueno, ella es mi abuela. Entonces, siempre vamos en el grupo, pero eso tenemos que, ahora vamos a ver más adelante cómo resistir. Dice, resistir del diablo, que es unidad de nosotros. También, uno de los objetivos principales del diablo es separar los matrimonios que se peleen y lleguen al divorcio. Una de destruir hogares. El diablo no quiere familias unidas. Dice, también es dividir la iglesia, los equipos de trabajo, que trayendo malos pensamientos, como ya le dije recién, malos pensamientos, y es más, se van de la iglesia porque no se fueron de acuerdo, porque no miró mal, pero no se van de la iglesia. Entonces, eso es el objetivo, la división. Su arma es la mentira. Él dice que es mentiroso y padre de mentiras. Él no, como nos venga, en Juan 8, 44, habla de eso, ¿no? Él pone en nuestra mente los pensamientos en contra de Dios porque Él no quiere que creas lo que Él nos dice. Por ejemplo, te dice, Dios no te ama, Dios no te escucha, Dios no te oye la oración, Dios te va a castigar. Esto lo que te está pasando es por castigo de Dios. Entonces, pone esos pensamientos en nosotros para que, porque Él es padre de mentiras y sabe mentirmos y a veces, muchas veces, podemos oír o sentir esas cosas. ¿Sí? Bien. También traes, una de las armas que traen son las mentiras de las personas. Mentiras contra mi hermano, me está mirando más alertamente. ¿Viste? Cosas así, me parece que Marilín se quiere copiar mucho a mí. Claro, claro. Cosas así que pone, ¿viste? En el grupo o en el grupo de trabajo para vivir, para entrometerse y para no querer trabajar. Arruinar. A ver, no sé qué dijo. Arruinar. Arruinar, no, ponércalo, porque si no, no, amén, ¿sí? Y empiezan todas esas acusaciones. Empiezan los chismes, empiezan los celos, empiezan las envidias, los manos entendidos, la traición, la lujuria, la intimidad, el amor al dinero, los problemas financieros, las enfermedades, porque muchas veces creemos que es de Dios las enfermedades y bueno, Dios me lo mandó y por eso no, pero ahí tenemos que ir sin la culpabilidad. Dice que estos son lanza que manda lanza estratégicamente a nuestra realidad. No, por ejemplo, Luciana, en este momento, si le dice que es fea, no, no le va a hacer nada porque Luciana no se la está incluyendo fea en este momento. Entonces, a mí si me dicen que estoy gordura, claro, me va a afectar. Bueno, ¿ustedes quedan? Pero, ¿me entienden lo que voy? Es como que él nos conoce, él sabe, él sabe dónde tocar exactamente, dónde meterse en nuestras vidas para arruinarlos. Nos conoce y sabe cuál es nuestra debilidad, él sabe nuestras inseguridades y cuando nos atormenta en nuestro pasado y allí nos ataca. Creo que si hoy reconocemos y nos damos cuenta que en estos momentos donde el enemigo viene a atacarnos, todo esto no nos llegaría y evitaría no que lleguen. Una de las formas que aprendí en este tiempo en la oración de, por ejemplo, cuando hay un problema, nombrarlo. Yo le decía le decía, es para que se despierta, le decía con el otro día, cuando nosotros nombramos a lo que nos está manifestando en nuestras vidas, cuando nos está cruzando, por ejemplo, un espíritu de sueño con él, un espíritu de pereza, si nosotros nombramos y lo ponemos en manifiesto en la oración, eso pierde poder porque se instale a la luz, porque eso trabaja en lo oculto. Entonces, cuando uno saca la luz, como nos enseñó la palabra, dice que eso pierde poder. Entonces, cuando nosotros declaramos con nuestra boca, declaramos con nuestra boca lo que está estorbando o la oración que queremos hacer, ahí pierde poder. Segunda de Corintios 2.11 dice ¿Para qué se ganar? No hay ventaja alguna sobre vosotros pues no ignoremos su imaginación. Ah, esto será porque... No, no, a veces es el enemigo o a veces no, pero no ignoremos la imaginación y sabemos que él es padre de mentiras y va a traer a nosotros esas cosas que va a saber que nos va a debiar de la voluntad de Dios. Cuando no reconocemos su imaginación Satanás saca ventaja. Claro, si se va a hacer lo que quiera él por nosotros. Cuando vamos a un dardo y ver nuestras vidas y nos damos cuenta y creemos y no nos damos cuenta y creemos que eso es de verdad por ejemplo las falsas circunstancias o los chismes empiezan a a a meternos en nuestros corazones y empezamos a hablar mal de uno empezamos a hablar mal del otro empezamos a acusarnos unos por los otros como hermanos porque a veces nos destruimos nosotros como hermanos hablamos de uno del otro y ahí empieza a haber la discordia y uno de los temas que a mí yo decía y siempre lo compartía con las chicas nosotros como grupo de danza como los balones como las chicas grandes tenemos a veces ciertos inconvenientes y poder hablarlo y poder compartirlo yo creo que todo todo grupo todo grupo pasa el ministerio de arte también pasa yo tengo un montón de 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 situaciones en el ministerio de arte se resuelven hablando se resuelve orando pero cuando nosotros empezamos a declarar eso pierde poder no nos va no nos lleva a ver no nos lleva a ver cosas que antes no veíamos perdón nos lleva a ver cosas que antes no veíamos y a hablar cosas que antes no hablábamos y sentir cosas que antes no sentíamos sentimientos de muerte por ejemplo me quiero morir yo estoy no sé no doy más y todas esas cosas que nosotros empezamos a declarar ahí el enemigo se empieza a meter en nuestra vida y le damos la puerta abierta para que haga de nosotros lo que quiera dice un solo dardo un solo dardo puede hacer daño a otra persona de la iglesia dice nos divide con chistes celos malditos orgullos intimidaciones y con el tiempo esa persona le gusta para así se acostumbra se acostumbra a hablar mal de otro se acostumbra se acostumbra a mirar al mal al otro y se acostumbra y lo sigue y lo sigue y nunca es libre pero por qué no es libre por qué porque no reconoce no hay un reconocimiento delante yo creo que cuando nos humillamos delante de la presencia de ellos conocemos todas las faltas y algunos cuesta algunos le hace falta una generación de que vengan si este pastor es muy poca más pero bueno hay que reconocer que en 2 Corintios 10 4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza nuestra milicia nosotros somos militantes somos personas que derreamos que en la alabanza guerrea el que toca la guitarra guerrea el que toca el piano guerrea el que toca un partero nosotros estamos militando pero con espirituales no son por las armas carnales para destrucción de las fortalezas de esas fortalezas ¿si? cuando queremos arreglar las cosas en la carne nos metemos en el territorio del enemigo del diablo y perdemos dice su palabra no son carnales sino poderosas en Dios muchas veces queremos arreglar ¿yo sabés qué? ahora cuando la vea ¿sabés qué palabra le voy a dar? no ahí estoy yendo a lo carnal si yo me meto a la oración si yo me meto de entregárselo a Dios ahí se gana una guerra una pelea dice cuando tratamos de justificarnos perdemos nuestra batalla cuando estamos a la defensiva perdemos nuestra batalla en el libro de 13 en el libro de Mateo 13 de 17 dice vemos que se quiso tratar las cosas de una manera y no y Jesús le dijo no trates esos asuntos espirituales en la dimensión natural ese es el mensaje de Mateo habla del trigo y la cesánea en Mateo 13 13-27 ¿ok? habla del trigo y la cesánea por ejemplo uno quería arrancar todo de una la maleza quería arrancar todo de una y no dijo no, no, no vamos primero si voy a arrancar todo no sé que arranque todo lo bueno y lo malo no vamos como que crezcan juntos entonces a veces es llevándolo a lo espiritual en nuestras vidas no se hace así porque sí porque me parece así vamos a hablar así no sino llevarlo a ¿me entiende más o menos a lo que quiero oír en el mensaje? porque vos me lo haces a la mala ¿eh? porque más que el trérico es como una enseñanza es como que preparé es una charla más que nada ¿sí o no? donde ese lugar ¿dónde es el lugar donde ganamos en nuestra batalla? como recién lo dice ¿dónde es el lugar donde vamos a entregarle las cosas a Dios? en el monte de rodillas se gana la batalla no hablando no peleando no haciendo frente no sino en la oración en mi casa en la intimidad en mi pieza ahí gano la batalla cuando hay algo que molesta cuando hay algo que me estorba ahí gano la batalla en el monte ¿dónde? de rodillas ¿amén? en el monte de Dios hay niveles en el cual como todos cristianos y como todos adoradores debemos pasar el monte no es abata rodillas señor bendice padre y gracias a mí y amén le damos ya ahora hay una batalla no hay niveles que tenemos que reconocer nosotros primero es la salvación saber que somos salvos por gracia nosotros somos salvos por gracia una de las confirmaciones que el pastor pasado el pasado dio yo de que él nos escogió del vientre de nuestra madre y nos salvó y nos limpió y nos dio por ¿qué dijo? por por profetas de las naciones dicen la primera es la salvación saber que somos salvos por su gracia la segunda el segundo nivel del monte de Dios habla de la seguridad de la salvación mi posición es Cristo yo estoy acá como para hablar el crioso el criollo me la tengo que creer yo tengo que saber que fue una escogida de Dios que cada uno de nosotros fuimos una escogida de Dios para estar en este lugar para adorar su nombre y tenemos que saber nuestra oposición y que él nos servió primero tercero es la santificación libre de nuestro pecado las cosas se hizo nuevas en Dios los pecados los pensamientos todo eso que estorbe saber todos nos somos libres de esas cosas como antes le comentaba cada uno pelea su batalla cada uno le pido al Señor que santifique nuestras vidas y y las cosas se hizo todas nuevas amén amén cuarto vida de oración antes de contestar suba al monte antes de pelear suba al monte antes de enfrentarte con una hermana subí al monte no te vayas así de de yo soy igual a veces cuando una chica a veces y cuando haya que no me molesta me voy con todas pero porque yo yo no soy así soy muy dulce pero cuando y cuando también van en casa me molesta a Petroya arre 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 bueno estamos hablando otra cosa ahora estamos hablando de ustedes dices el quinto la alabanza y la oración esto es un arma de guerra poderosa en Dios porque le rendimos sacrificio de alabanza en medio de nuestra prueba aunque no entienda mucho y aunque no sepa cómo cómo decir o cuando nos habla del sacrificio de alabanza ¿qué es rendir un sacrificio de alabanza? en medio de ese dolor en medio de esa prueba ahí yo te adoro padre te grabo te bendigo porque te la escogiste porque soy suya entonces eso es un sacrificio de alabanza es en medio de todo del caos yo creo en vos y cuando nosotros confundimos al enemigo cuando nosotros le agradecemos a Dios por todo y somos agradecidos delante de su presencia él empieza a obrar y el enemigo se empieza a confundir pero como si yo le estoy mandando un dardo de que es de que está fea ¿cómo? yo le estoy mandando un dardo de que nadie le habla pero es un dardo que él manda porque nos conoce cada uno imagínese en su cabeza en qué le duele ¿no? imaginamos cada uno nosotros en nuestra cabeza donde el enemigo piensa atacarnos y empezar a manifestar con nuestra boca y ahí el enemigo pierde poder cuando nosotros declaramos con nuestra boca el enemigo pierde las fuerzas ¿sí? pierde poder dice en Santiago cierro con esto en Santiago 4.7 dice someteos a Dios resistid al diablo y él unirá de vosotros someteos a Dios resistid al enemigo en esto es declarable es decir yo soy tengo esto padre tengo esto que me me estorba tengo esto que no me deja avanzar tengo son tales cosas que no no sé que no me deja ir a la iglesia o en un momento Juan me contaba que se encontró con un hermano que no sé quién es que antes venía en este lugar y lo conocía Juan con el susto ah dice que antes venía acá y que no viene no viene porque tiene miedo de lo que las personas le digan entonces eso es obviamente cuando se va nos dice la palabra hablando de lo espiritual se va dice que una persona se aleja para amar se aleja siete demonios vienen peores que el que fue libre antes ¿qué quiere decir? que si te vas te va a ir peor que lo que estabas ahora yo estoy dando una enseñanza para que me entienda a qué refiero a qué me refiero cuando yo me voy en este lugar mal cuando yo me voy de un lugar hablando mal de mis hermanos cuando yo me creo porque a veces muchas personas no hace falta que tenga el enemigo tenga un espíritu para hacer esas cosas muchas veces sale de uno y no es un demonio es la persona misma pero mire lo que piensa esa persona mire que no viene a este lugar porque tiene miedo en lo que le dirán que se fue y él me decía que era un olor al alcohol tenía impresionante que no fue por borrachita así que hay que hablar por la persona que se fue antes de este lugar era David tenía que aquí era otro ¿viste? bueno Dios sabe de acuerdo dice someteos a Dios resistir al diablo y él huida de vosotros ¿cómo nos sometemos a Dios? ¿cómo hacemos que esas cosas no vengan a nosotros buscar de rodillas buscar en mi casa buscar en mi intimidad con Dios cuando hay algo que me molesta cuando hay algo que me molesta la gracia cuando hay algo que me molesta cuando cuando hay cosas que estornan ahí empezar a rendírselo a Dios y a dejárselo todo a sus pies todo como dice la canción a sus pies bueno ahí dejárselo todo porque ahí Dios empieza a un que me molesta a sus pies que me molesta Gracias.